Y como les adelantaba, se encuentra con nosotros aquí en la cabina un buen amigo de Enfoque Monterrey, el padre Roberto Figueroa. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantadísimo de estar nuevamente aquí en tu programa. Bienvenido, muchísimas gracias, padre. Pues el motivo de la invitación para que estuvieras el día de hoy con nosotros, y que agradecemos que hayas aceptado porque sabemos que andas para arriba y para abajo, y no solamente aquí en Nuevo León, sino en otras partes del país por encomiendas que te son asignadas, y pues te agradecemos que te hayas tomado este tiempo, estos minutos, para platicar con la gente de Enfoque Monterrey, y con un servidor, y el motivo justamente es que ayer arrancaron las tradicionales peregrinaciones, y lo que queríamos abordar contigo es, porque ya muchos de nosotros las vemos simplemente como algo hasta molesto, y como, ah, las peregrinaciones, pero hay mucho detrás de esta tradición. Pues yo creo que se dan las dos situaciones, así como la gente que se molesta, la gente que busca la peregrinación. Claro. Incluso que le molesta a la gente que los limiten, porque mucho de nuestro pueblo que quiere peregrinar, estaba acostumbrado a peregrinar desde su lugar de origen. Desde la parroquia de su colonia, o desde algún punto. Desde la empresa. Sin importar la distancia. Sin importar, yo me acuerdo cuando estaba de párroco en San Rafael Arcángel, en Fomerrey 35, que todavía se hacen en contra de la ley. Peregrinaciones. Nadio yo. Nadio yo. Salíamos y salen a las 11 de la noche para llegar a las 5 de la mañana. Nada más no digas cuándo. No digo cuándo, pero es que son más de 3.000 personas. ¿Cómo le dices a una comunidad de 3.000 personas que no vayan a la peregrinación, que no vayan a la basílica, o que se vayan a la Alameda, o a algún otro punto? A la Iglesia del Rosario. Ayer repasábamos esos cuatro puntos que se han establecido. Así es. Puntos más cercanos a la basílica para evitar, se dice, evitar molestias. Así es. Por eso lo hacemos en la noche. O lo hacíamos. Ya no estoy ahí en la parroquia, pero lo hacíamos en la noche para no incomodar en el tráfico. La mayor parte es 1, 2, 3 de la mañana, hasta llegar a las 5 a la basílica. Se celebraba la misa y después ya cada quien nuevamente a su hogar. Yo creo que aquí algo importante son dos virtudes. Paciencia y prudencia. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente que peregrina? Prudencia. Porque a veces la manera de hacerlo es muy temeraria. Y como yo estoy peregrinando y como voy con la Virgencita, y la Virgencita es lo más importante después de Dios, pues tú te tienes que aguantar. Prudencia. Porque la gente tiende a molestarse ya cada vez más fácilmente. Vivimos en un nivel de estrés cada vez mayor. El tráfico, el caos vial está siendo cada vez más grande. Lo has dicho aquí en las noticias, en los noticieros. Lo has dicho una y otra vez. Como el caos vial está siendo cada vez más fuerte. Por eso la gente se desespera. Y la infraestructura vial está cada vez peor, o sea, no facilita nada las cosas. Nada. Así es que lo que le pedimos a la gente que peregrina, que sea prudente. Y lo que le pedimos al que maneja, al que va en el tráfico, que sea paciente. Porque a veces también Dios se manifiesta en eso. Y que los dos sean tolerantes. Sí, porque es que también eso es un alto en nuestra vida. Si yo no voy a peregrinar, pero veo una peregrinación, me estoy deteniendo. Estoy esperando a que pase la peregrinación. Y eso es también un alto en mi vida. Dios me está invitando a reflexionar. Si no lo hago de manera ordinaria, ahí Dios me estaba poniendo este alto para que caiga en la cuenta de qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que me está sucediendo, cómo estoy delante de Dios, cómo estoy delante de las demás personas. Es un alto en mi vida. Por eso, paciencia y prudencia. Las peregrinaciones que iniciaron ya hace mucho tiempo aquí en Monterrey, pues tienen toda una historia. El punto de partida es, somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Venimos porque Dios nos ha creado y vamos hacia el que nos ha creado, que es Dios nuestro Señor. El camino en esa tierra es un peregrinar. Dios lo que le pidió a Abraham es, camina en mi presencia y seme fiel. La tradición judía es, nuestro padre era un arameo errante. Jesús siempre estaba caminando. El pueblo de Israel era prácticamente un pueblo peregrino porque mucha de la gente bajaba al templo. La peregrinación no es algo exclusivo del catolicismo. Muchas personas hacen peregrinaciones. Incluso los que no son cristianos, los musulmanes, los judíos, hacen sus peregrinaciones. Nosotros como católicos y más como cristianos, tenemos esto muy arraigado. Como católicos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, los papas han invitado a la peregrinación a Roma, a donde está la tumba de San Pedro o a donde está la basílica de San Pedro, para ganar indulgencias. El 8 de diciembre inicia el año de la misericordia. El papa va a abrir la puerta para que quien pase por esa puerta y esté en gracia de Dios, reciba la indulgencia plenaria. A lo largo de la historia, los papas han invitado a la peregrinación. Aquí en México, esto es muy común, a la basílica de Guadalupe. Te he de decir, y les he de decir a todos los que nos escuchan, que la segunda iglesia más visitada en todo el mundo es la basílica de Guadalupe. Esa es la segunda. En México. La primera es la de San Pedro. Nada más que hay que tomar en cuenta que la basílica de San Pedro la visitan muchos que no van porque es la basílica de San Pedro por ser cristianos católicos, sino por ser turistas. Van muchos de ojos rasgados con sus cámaras. Así es que la basílica o el templo, la iglesia más visitada, la segunda, es la de Guadalupe. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen de Guadalupe, para nosotros los mexicanos, está en el corazón nuestro. Por ejemplo, no oyes a un francés decir, yo soy lourdeano por la Virgen de Lourdes. O a un portugués decir, yo soy fatimino por la Virgen de Fátima. Pero no hay católico mexicano que no diga. Yo soy guadalupano. Incluso hay judíos guadalupanos. Ya es un término, de hecho, el ser guadalupano. Ser guadalupano. De hecho, el canto más conocido por todos nosotros y que se oye en todas las perinaciones, el de la guadalupana, dice, porque para el mexicano ser guadalupano es algo esencial. Esencial quiere decir que si eso no existe, de lo que estamos hablando, deja de serlo. Por ejemplo, las cuatro notas de la iglesia es una santa católica apostólica. Son las cuatro notas esenciales. Tú le quitas una de esas notas y deja de ser la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Bien. Para el mexicano, ser guadalupano es algo esencial. Quiere decir que Santa María de Guadalupe ha crecido con nosotros desde el inicio de nuestra historia. Y nosotros hemos crecido con ella en el inicio de la historia de nuestro pueblo. Por eso, peregrinar hacia la Virgen de Guadalupe es algo que está, pero muy clavado en el corazón del mexicano. Comentábamos fuera del aire, en los comerciales, como la gente de Oaxaca, después de que aparece Santa María de Guadalupe en 1531, se estampa su imagen en la tima de San Juan Diego, la gente de Oaxaca iba desde Oaxaca hasta la ermita del Tepeyac en peregrinación para confesarse. Ya estaban bautizados para confesarse. Las mujeres embarazadas tenían a sus hijos en el camino. Cientos y cientos de kilómetros. Y ahí pasaban semanas. Semanas. Y más los días que se tardaban en confesarse porque eran filas impresionantes. Y después, regresarse. Se los comento a unos padres de Oaxaca. Acabo de ir a dar ejercicios por allá. Y les comento esto y me dicen, padre, todavía lo siguen haciendo. La gente de Oaxaca, porque esos padres son indígenas. Su lengua natural es el náhuatl. Dicen, todavía lo siguen haciendo. Es más, cuando nosotros vamos con ellos, la gente no se confiesa con nosotros en el camino. Cuando pasamos por un pueblo y hay una iglesia y está el sacerdote, no se confiesan con ese sacerdote en el camino. Se confiesan con los padres que están en la basílica. Se esperan. Se esperan hasta llegar a la basílica de Guadalupe. Esa es la tradición que tienen desde hace casi 500 años. Todavía está en la mente, en el corazón, en la imagen de nuestros mexicanos. Por eso, en ese tiempo que empezamos el día de ayer de peregrinación, pues vemos que no solamente es caminar, sino es dirigirnos a aquella que vino a estas tierras mexicanas para ofrecernos que el consuelo, la ayuda. Porque ella quiso que se construyera su casita sagrada para escuchar nuestras súplicas, para oír nuestros dolores, para sanar nuestras heridas y nuestras penas. Ella quiso y ella quiere que se le construya su casita sagrada para mostrarnos a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo, al verdaderísimo Dios por quien se vive. Por eso la peregrinación tiene ese sentido de camino, tiene ese sentido de tránsito. Estamos de paso por este mundo y tiene sentido de encuentro. Vamos a encontrarnos con la Señora del Cielo, la Reina de los mexicanos, y sobre todo con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Por eso está el Salmo 121. Vamos con alegría al encuentro del Señor. Padre, y yo creo que también con la época que nos ha tocado vivir a nosotros, toma también todo esto algo muy importante, o un punto muy importante, que es el de la unión, el que van ahí familias completas, la gente convive, la gente va en paz, la gente no va con intención de hacer algo malo, de molestar a alguien, y se dan esos encuentros. Hemos visto que van matlachines pequeñitos, van bebés también, que van ataviados con algo simbólico, y esto, el hecho de que genere también un unión familiar, creo que es bastante positivo y de destacar. Es que aquí se destacan muchas cosas. Primero, se destaca el valor familiar, porque como bien dices, van niños, adolescentes, jóvenes, adultos, van los papás con sus hijos, se fomenta el valor de la familia. Segundo, un aspecto también muy importante y que se ha ido descuidando en nuestro país, que es el sentido de nuestro patriotismo. Vemos cómo estamos en torno a alguien que ha creado identidad, pero también es algo que nos distingue como mexicanos. Por eso, es también una oportunidad de volver a nuestras raíces, porque nuestros muy queridos indígenas peregrinaban, porque realizaban todo este tipo de actos, en donde vemos a los matlachines que nos hacen recordar nuestra historia y nuestro pasado. El problema es que queremos olvidarlo, queremos dejarlo atrás. Somos una ciudad moderna. ¿Nos avergüenza de alguna manera? Como que nos avergüenza, como decir, es que eres un indígena, es como si te estuvieran maldiciendo o te estuvieran rebajando. Como si fuera una ofensa. Como si fuera una ofensa, cuando nos deberíamos de sentir muy orgullosos de nuestros antepasados. Ver a los matlachines, ver a la gente con esas vestimentas, es recordar nuestro origen, es recordar nuestra historia, nuestro ser mexicanos. Que no se reduce a una bandera, que no se reduce... A veces yo creo que nos sentimos más mexicanos cuando juega la selección que en otras cosas. Cuando aquí tenemos algo netamente histórico, netamente autóctono, si lo queremos decir así, y netamente nuestro, algo que nos pertenece. Y que ha conservado justamente esas raíces. Esa raíz, esa es la palabra. Porque para los aztecas, para los toltecas y las demás comunidades prehispánicas, la raíz era muy importante. La flor representaba la verdad. Porque la flor tiene como base la raíz. Y para los pueblos prehispánicos, la raíz era muy importante. La raíz y la flor significaban la verdad. Verdad en Nahuatl se dice Nelly. Nelly viene de Nelly Listli, de arraigamiento. La verdad es algo que está arraigado, que tiene tradición, que tiene historia. Por eso nuestros antepasados siempre respetaban a los ancianos, respetaban a la gente adulta. ¿Por qué? Porque ellos traían las tradiciones, traían la historia. Representaban al mismo pueblo. ¿Y cómo nos ha perdido eso? Hemos perdido mucho. En últimos años. La tradición de enseñar de parte de los padres hacia los hijos. De escuchar a esa gente, que a veces ya nos pasamos de largo y no escuchamos tanto que tienen que decirnos. Y tanto que podemos aprender. Así es. Y en medio de una ciudad industrializada, en medio de una ciudad moderna, creo que esto, más que ser un aspecto meramente folclórico, o sea, algo que nos da como show o como espectáculo, tendríamos que revalorar el aspecto espiritual. Porque a fin de cuentas, una peregrinación es un momento espiritual. Si bien se va danzando, se va rezando, se va platicando, incluso uno dice, pues es que yo veo que gente hasta va bromeando. Bueno, pues en medio de esa situación. La alegría. Que son manifestaciones de la alegría. Y ahí Dios está actuando. Ahí Dios está realizando su obra. Por eso creo que tenemos que revalorar, más que la manera de ir quitando o de ir diciendo, somos una sociedad ya que dio un paso hacia la cultura o hacia la evolución. Ya evolucionó, somos más industrializados, somos una sociedad más civilizada, tenemos que recordar aquello que es nuestro fundamento, nuestra raíz. A veces cuando voy por las calles y veo tantos edificios, ¡qué bueno! Y cuando, como bien dices, que voy de aquí para allá, veo otras ciudades y digo, ¡qué bonito es Monterrey! Exacto. Pero no debemos de olvidar lo que es importante, fundamental, y que es nuestra raíz. ¿Dónde están sentadas las bases de esos grandes edificios, simplemente? En nuestra tierra. En nuestra tierra. Y me quedo con muchas cosas, Padre, de lo que nos has dicho el día de hoy, pero sobre todo con esto que nos comentabas al inicio, el simbolismo que llevan las peregrinaciones, que son muchos simbolismos, pero uno en particular que tú mencionabas, que lo tomemos de esa manera, el siempre ir adelante, siempre ir caminando o peregrinando, como la gente lo quiera ver, y con la frente en alto, y orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Sí, peregrinar es caminar, y el ser humano está siempre en camino, y debe de estarlo. Hay un adagio latino que dice, invia vite, non progredi, regredi est. Es decir, en el camino de la vida, el que no avanza, retrocede. Totalmente. Si no te pones a caminar, el solo hecho de estar estático, ya es un retroceso. Y eso aplica en todo, y es un retroceso porque lo que tú te quedas parado, los demás siguen avanzando frente a ti o a tus lados, y tú te vas quedando atrás. Padre, muchísimas gracias. Encantadísimo. Ojalá que haya oportunidad de platicar otra vez a lo largo de estas semanas, en las que cada vez se va a ir acercando más esta celebración tan importante. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación, y aquí estaremos Dios mediante. Padre Roberto Figueroa, muchísimas gracias, continuamos nosotros con más. Gracias.